Encontrar un empleo acorde a tus estudios universitarios o poner en marcha un negocio son tareas que pueden parecer un laberinto de difícil salida. Por eso la Universidad Pública de Navarra ha diseñado un programa para mejorar tu empleabilidad y ayudarte a crear tu propia empresa. Si estudias un grado, la universidad te ofrece realizar un test de competencias 360 grados para que puedas detectar tus fortalezas y tus ámbitos de mejora. Después, puedes elegir un programa formativo para mejorar las competencias más demandadas del mercado laboral. ¿Quieres seguir formándote? Cuentas con la opción de cursar a la vez que un máster un título propio en competencias transversales profesionales. Además, con el programa de orientación laboral, la universidad te proporciona un asesoramiento individualizado para ayudarte a definir tu proyecto profesional y emprender con éxito tu búsqueda de empleo. Anualmente, te ponemos en contacto con empresas y organizaciones que buscan talento en el encuentro de empleo. Y si quieres intercambiar experiencias y puntos de vista con profesionales de amplia experiencia, puedes participar en el programa de Mentoría Senior. Recibirás acompañamiento, escucha y consejo para ayudarte a descubrir tus fortalezas personales y profesionales. Pero si lo tuyo es convertir una idea en negocio, la universidad respalda el emprendimiento con acciones de fomento del espíritu emprendedor, formación y apoyo a proyectos empresariales. Con este programa de mejora de la empleabilidad y el emprendimiento, encontrar el camino para salir del laberinto es muy fácil. ¿Quieres probar? Tu futuro empieza aquí.